Nosotros estamos esperando que se convoque para la paritaria, para la reunión de negociación, de consenso, de diálogo, juntamente con la paritaria nacional, para charlar entre otras cosas la cuestión salarial y el aumento salarial que solicitamos para el sector. Ahora, ¿cómo se va analizando toda la situación y los pedidos de incremento que están haciendo también los demás sindicatos? Bueno, fue bien claro la Presidenta ayer en su discurso, en el que dijo que lo que no se pone techo para la negociación, lo que sí hay una sugerencia que la va a dar que es el mínimo del salario en el caso del sector docente, el mínimo se lo establece como salario federal, pero es el mínimo y cada negociación se tiene que dar en los gobiernos provinciales, ¿no? ¿El mínimo sería el 30% que es la base que están pidiendo los demás sindicatos? Sí, nosotros también acordamos con esto, pero hay ahí una contracara que queremos ver bien la composición salarial, porque en este momento ningún docente gana menos de 2.400, pero la composición hay que ver cuál es el básico, cuáles son las sumas en negro, cuáles son los decretos con los que se los fuerza llegar hasta los 2.400, que terminan siendo para nosotros sumas en negro. ¿Ustedes tuvieron algún contacto anteriormente con la Ministra para hablar de esta situación o todavía están esperando, digamos, tener audiencia? Nosotros ya tuvimos un encuentro a fines de año, una reunión, una prolongada reunión muy interesante, pero que estos temas fundamentalmente los íbamos a tratar en febrero. ¿En la paritaria se va a tratar otras cuestiones o se espera tratar otras cuestiones más allá de lo salarial? Sí, el tema salarial es un tema, hay que tratar acerca de las condiciones de medio ambiente de trabajo, las situaciones de edilicia, hay muchas cuestiones para tratar en la mesa del diálogo. ¿Va a ser un inicio de ciclo lectivo complicado, se puede decir? Bueno, esperamos a ver qué respuesta nos dan, o sea, no amenacemos con nada hasta el momento, sino que esperemos la vía del diálogo. ¿Es por ahora un panorama incierto de lo que va a ser el inicio del ciclo? Hoy es incierto, pero nosotros le ponemos ficha de que esto va a tener una respuesta favorable.